Puro limón, mira, puro limón, puro limón a nuestra ensalada de pepino de la huerta de Pascua Tomate de la huerta de Pascua, cebolla y harto limón, le eché 20 limones porque estamos en temporada de limones El que quiera ensalada de la huerta de Pascua gratis, viene y nos escribe, nos avisa y compartimos Miramos que tienes tú en tu huerta y yo que tenemos en la de nosotros Y el que siempre recoge e intercambiamos Ensalada gratis en la huerta de Pascua San Martín de Loa Mire, puro limón, qué belleza, puro limón, pepino, alba Bueno mi líder de huerteros, ya tenemos aquí los resultados de nuestra huerta urbana Hecha por nuestros niños líderes de huerteros La huerta de Pascua, alba, calimón, tomate, cebolla, pepino, criollo Todo esto es orgánico, ya banano, aquí ya están las plantas de banano Ahí tenemos los árboles de banano, tenemos anón, mango, limones Todo esto lo podemos hacer en San Martín de Loa Es una tierra muy buena para el cultivo En la huerta de Pascua, aquí tenemos nuestro líder huertero José, coja el pepino que vamos a hacer hoy una ensalada Mira, déle vuelta, déle vuelta que esos pepinos vienen bien agarrados Esto llaman huertas urbanas Pasamos para allá, para donde los otros José Otro líder huertero, líder huertero del puerto Venga, coja la albahaca Échala aquí en el plato, ponga José el plato Albahaca orgánica, esto no tiene químico ¿A dónde? En San Martín de Loa Los vamos a enseñar a hacer una ensalada con hierbabuena Albahaca, tomate, cebolla, limones del patio Aquí en la huerta de Pascua, San Martín de Loa, Bolívar Todos cuidamos nuestro medio ambiente y con resultados tangibles Venga